¿Qué tal amigos del canal de Armando Cuellar Moreno? En esta ocasión para agradecerle a todos mis suscriptores por darle un me gusta, por comentar, mirar mis videos y a los que no se han suscrito pues invitándoles para que los chequen para que miren esos videos de los beneficios de la naturaleza, de música de turismo y más, también para recomendarles hoy en día a un canal un canal de unos amigos que son maravillosos, ingeniosos un canal que son de unos chavos de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México que se llama Baoe Estudios.tv Baoe Estudios.tv, perdón, es Baoe Estudios.tv Lo voy a poner aquí en el video para que lo chequen y se suscriban a ese canal, le den me gusta y comenten también y lo recomienden y públicamente disculparme con Alberto Borja propietario de ese canal donde él ya me recomendó yo debido a los trabajos que he tenido no había podido recomendarles ese canal pero ese canal está buenísimo Alberto Borja, muchas gracias por recomendar mi canal y adelante amigo, muchas gracias vamos a hablar rápidamente de lo que viene en un video editado de los beneficios y mitos del café hay algunas personas que piensan que no hay que tomar café porque te irrita el estómago o porque no la puede tomar una mujer embarazada porque puede tener malformaciones o se le puede venir el bebé y también porque les duele la cabeza o les da migraña miles de mitos de lo que podrán hablar del café pero también tiene sus beneficios beneficios que es un antioxidante natural el café es maravilloso todo lo natural es maravilloso solo hay que saberlo consumir el café por ejemplo si tú tienes retención de líquidos y si lo tomas sin azúcar y sin leche con pura agüita y un café muy puro ya que no esté tan químico como lo que venden hoy en día te va a servir para que saques todos esos líquidos para que ya no retengas tantos líquidos haz la prueba y verás como te va a funcionar también hay beneficios de diferentes formas por ejemplo ¿sabías tú que solo las moras nueces fresas alcachofas y arándanos contienen más antioxidantes que el café? el café es una maravilla fíjense que mucha gente toma un café se toma una taza de café y lo echa echa a perder todos sus beneficios echándole el azúcar o echándole la leche el azúcar refinada es un veneno es una droga total la leche ya está muy bien sabido que no contiene calcio contiene una mínima parte del calcio y aparte de que la leche pues son hormonas son hormonas de un animal grande de una vaca grandísima nosotros la leche que debemos de tomar es solo la de mamá hasta ese momento somos la única especie en el mundo que toma leche de otra especie así que piensen un poquito si tomas leche dices tú bueno ¿por qué hay tantos ya señores adultos con pérdida de huesos de calcio perdonen los huesos ¿por qué les da osteoporosis? ¿por qué? si toman mucha leche entonces hay algo que nos están escondiendo esas empresas grandes pero esos temas los vamos a tocar después ahorita quería hablarles así rápidamente de lo que viene algo editado de los mitos y beneficios del café amigos del canal de Armando Cuellar Moreno suscríbanse comenten y denle me gusta muchas gracias gracias